Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bueno, estaba yo pensando, considerando a ver qué les podía transmitir. Sé que hay mucha gente que tal vez se está sumando a un interés en relación a las ideas psicoanalíticas. Posiblemente haya entre ustedes personas que ya tienen algún desarrollo, algún recorrido, alguna lectura y alguna experiencia también propia en términos de un análisis personal o bien también desarrollo académico respecto de los conceptos fundamentales del análisis. Entonces, a fin de, por ahí, establecer un aporte en esta breve presentación que voy a hacer a todos, que les resulte provechoso, fructífero y que les aporte algo, mis palabras, decidí hablar directamente de la clínica. Porque la clínica tiene ese valor que es tan rica, que a todos nos enseña, nos transmite hasta los más eruditos. La clínica es novedosa, es fresca, es permanente en su novedad. Siempre es novedosa. Entonces, por otra parte también quiero hacer referencia a algunas palabras, algunos conceptos psicoanalíticos que son como fundamentales desde mi punto de vista. Neurosis, síntomas, transferencia, resistencia. Vamos a hablar hoy de la entrada en análisis. Las primeras sesiones, las entrevistas preliminares y, bueno, cómo se va constituyendo en esa interacción, en ese diálogo, en esa novedad del dispositivo psicoanalítico que nos enseña, nos transmite Freud, que él la desarrolla, la descubre y luego la formaliza y la transmite. ¿Cómo operan estas primeras instancias de lo que vamos a llamar una rectificación subjetiva? Es decir, cómo se introduce al sujeto del inconsciente, cómo se establecen, cómo se instala la transferencia y cómo se posibilita o se allana el terreno para el inicio del recorrido terapéutico. ¿Está bien? Entonces, en el inicio de un análisis, tenemos en primera instancia una persona que viene y que nos consulta, ¿no es cierto? De eso tenemos ese primer dato llamativo, interesante y siempre enigmático, porque para los que ejercen el psicoanálisis, sabrán que siempre es algo, en primer lugar, refrescante y revitalizante el hecho de atender a un nuevo paciente. Es decir, cada vez que empieza, independientemente de que trabajemos y tengamos mucha experiencia y hayamos atendido un montón de pacientes, cada vez que llega un nuevo paciente es algo lindo, es algo agradable, porque uno va a encontrarse allí con una nueva historia, entonces empieza todo también un desafío profesional, de ver cómo, con qué uno se va a encontrar, bueno, cómo instalar la transferencia, las cuestiones realmente son agradables, son lindas, es algo placentero, digamos. Dentro de un trabajo que en sí mismo es hermoso, cada nuevo paciente es una buena noticia para nosotros. Bueno, entonces en ese primer momento, esto llamativo, novedoso de aquello con lo que nos encontramos, les decía, es esta como inadecuación, ¿no es cierto?, que Jaime Spilka la relata muy bien, entre lo que llama el problema real y el problema aparente. Siempre el individuo, digamos el neurótico, ¿no es cierto?, sea un histérica, sea un obsesivo, sea, en general cualquier patología, va a estar como esta disyunción entre lo que es el problema real y el problema aparente, es decir, el sujeto pide un turno, ¿cierto?, saca un turno, quiere ayuda, y todos los argumentos relativos a su dificultad van a ser absolutamente desorientadores para nosotros. Es difícil encontrar en las razones o en los argumentos del paciente los motivos reales que lo están sometiendo, que lo están perturbando, que lo están mortificando. Sin embargo, que él los vaya enunciando, que los vaya poniendo en palabras, ya es un primer paso muy importante. Es decir, el sujeto viene y relata, ni hablar un obsesivo, ¿no es cierto?, que el obsesivo tiene tantos mecanismos en términos de la racionalidad que va a inventar un millón de, no, pero esto me pasa por esto, pero esto me pasa por lo otro. Inclusive en el artículo, un excelente artículo, Juan, que usted redactó por el blog, en donde habla de las adicciones en la neurosis, o de ciertas posiciones toxicómanas en la obsesión, esto se ve con mucha frecuencia, por ejemplo, en pacientes que por ahí consumen, digamos, marihuana. Con ciertos patrones adictivos, van a atribuirle al objeto droga, por ejemplo, toda la causalidad de su propia patología. Entonces, no se van a meter con su madre, con su padre, con su familia, con su historia, con nadie, o con ninguno de los vínculos patológicos en los que está, sino que va a culpar a la droga y su relación con la droga. Entonces, este, por ejemplo, ¿no es cierto? Después nosotros, cuando vamos hablando con el paciente, nos damos cuenta de que el paciente usa el objeto droga como una forma, más o menos, de llevar o de elaborar un montón de dificultades que no están dichas en él, pero están silenciadas, pero están allí, ¿no es cierto? Y eso, en alguna medida, es lo que nosotros vamos haciendo hablar de a poquito a partir de los primeros momentos de una relación terapéutica, que se instituye, Lacan decía, en el momento en el que el paciente pide el turno. Es decir, Lacan adelantaba ese encuentro aún antes del encuentro físico entre un terapeuta y un paciente, en el momento en el que el paciente pide el turno, dice, empieza la transferencia. Porque, bueno, porque ya hay algo operando en relación al sujeto supuesto saber, a la idea de que esa persona me va a poder ayudar, va a poder saber de mí aquello que yo mismo ignoro, y de alguna manera ya, en algún sentido, se establece un límite, una pregunta en el sujeto al goce, al malestar, ¿no es cierto? Es decir, cuando una persona decide, bueno, me quiero ocupar, y además, fulano me va a ayudar, ya, en algún sentido, esto es un paso importante. Bueno, entonces les decía que en este pasaje de la entrada en un análisis, lo que serían las entrevistas preliminares, se va a producir como un recorrido paradojal, en donde tenemos una serie de síntomas, los síntomas típicamente neuróticos, pueden ser la frustración, el malestar, la incomodidad, el tedio, esto se transmite, ¿no es cierto?, en las caras, como un desencuentro consigo mismo, esto se expresa, se manifiesta de múltiples formas, ¿no es cierto?, en esas primeras entrevistas, como que el sujeto busca racionalizar y busca explicar y quiere facilitarnos el trabajo, a veces hasta dándonos un diagnóstico de su propia persona o explicando por qué le pasa lo que le pasa, pero a la vez no logra y por eso, en alguna medida, necesita contar con este otro que lo escuche y que le ayude a ver si puede hacer algo con todo eso, algo distinto, ¿no es cierto?, y entonces ahí es donde se va produciendo este pasaje que describe muy bien Freud entre lo que sería la neurosis con todos sus síntomas, ¿no es cierto?, que a la vez el sujeto pareciera de alguna manera como si los ignorara también porque como los síntomas son parte de él, todo esto que nosotros vamos escuchando y advirtiendo, la frustración, los aspectos depresivos, los aspectos violentos, los aspectos irascibles, el insomnio, la compulsión, las adicciones, toda la sintomatología neurótica, el sujeto la trae en acto pero no la trae en palabras, para él es lo normal y lo lógico y para él él es así, es nervioso, bueno, entonces toda esa sintomatología es lo que nosotros leemos, como decía Freud, no solo en términos de las palabras sino que la asociación libre comprende esta escucha, la escucha no es solo una escucha de lo invocante sino de todo el orden pulsional que se va a jugar en esa relación, lo cual, quiero hacer acá un paréntesis porque hay ahora con el tema de la pandemia ciertos debates que se establecen o preguntas que desde mi punto de vista son absurdas, irrisorias y completamente innecesarias, por ejemplo, ¿se puede hacer psicoanálisis online? No es una pregunta ni siquiera para mí válida, o sea, ¿por qué no podría? ¿por qué no se podría? O sea, la palabra, la pulsión, yo ni siquiera considero esa pregunta como una pregunta válida, me parece que es tan masivo, es tan importante, es tan fabuloso, es tan novedoso y es tan presente el concepto de transferencia, suponer la suposición del saber, la necesidad de limitar el goce, el malestar subjetivo, la ocasión de confiar en una persona para ver cómo me puedo ocupar de mi padecimiento, bueno, todos esos aspectos son tan presentes en la antigüedad, en la edad media, en la modernidad, el día de hoy, y lo van a seguir siendo, ¿no es cierto? Porque son una problemática del lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, digamos, dirimir en términos de un dispositivo, si por celular, por teléfono, por computadora, es una tontería, ¿sí? El psicoanálisis funciona, sea cual sea el dispositivo, siempre y cuando se operen ciertos términos fundamentales que tienen que ver con el deseo del psicoanalista, con un deseo por parte del psicoanalizante de ocuparse, con un cierto compromiso y un vínculo terapéutico que se va a ir consolidando a medida que avanza el recorrido, y por supuesto que en los términos que sean, esto va a instituir salud, o sea, ni me meto en esa pregunta, mi posición es que el psicoanálisis funciona como sea, con código morse, con mensaje de texto, porque el tema es la palabra, el lenguaje, la estructura y cómo funciona y cómo opera, y hacer lugar a ese despliegue del gran otro en un otro con minúscula me permite encontrarme con mis significantes que es donde yo estoy capturado en mi repetición mortificante, eso es lo que a mí me permite limitar, ¿está bien? Bien, dicho esto, entonces les decía que en esta entrada en análisis se produce como este pasaje entre la neurosis, la sintomatología, el padecimiento, en este modo encriptado, cifrado, paradoxal, desconocido para el propio sujeto, vía la transferencia la creencia, esta cuestión de suponerle un saber al otro pero que además después esto se reafirma en términos del recorrido, del escucha y del trabajo. Y luego, digamos que el tercer paso sería la cura o la dirección de la cura, ¿no es cierto? Es decir, cómo se produce este pasaje del desencuentro con toda la sintomatología vía la transferencia a la cura, el restablecimiento, el levantamiento de los síntomas, bueno. Bueno, entonces de este pasaje quiero hablarles hoy, una vez que voy a hacer la breve presentación y después cuento con las preguntas, las consultas, las inquietudes de ustedes para lo que haya llamado su atención en mi exposición. Entonces tenemos, les había dicho, este momento inicial del análisis y la pregunta entonces es cómo se instala la transferencia. Si bien es cierto que hay aspectos que van a decir, bueno, yo voy a elegir a este psicoanalista por esto, por aquello, por lo demás allá, porque me lo recomendó fulano, por mengano, porque un conocido, un amigo está bien y lo noto más animado, entonces por identificación o por lo que fuera. Hay algo en términos de la transferencia real, simbólica, imaginaria con sus componentes que va a operar, luego empieza el trabajo, ¿verdad? Y ahí en términos de lo que decía Joseph Nobel-Froy en el último webinar, cosa que me parece muy pertinente, se da este estatus del pasaje de lo que sería el sujeto supuesto saber a lo que sería que el analista sepa, ¿verdad? Porque si bien el dispositivo en algún sentido, como dice Miller, funciona solo, eso es hasta cierto punto, es decir, la dimensión del otro que se abre cuando yo me dirijo a otra persona, sí, está bien, yo le hablo a un amigo, le hablo a un tío, le hablo a un conocido y siempre voy a estar diciendo de mí, está bien, está perfecto, es decir que en términos del dispositivo algo va a ocurrir allí, sea quien sea que esté enfrente, ahora bien, hay ciertas cuestiones ligadas a la posición del psicoanalista que van a favorecer, a consolidar, a firmar ese deseo de que el sujeto quiera y se meta consigo mismo, ¿verdad? Que se anime, que está bien, que ha hecho bien en sacar turno, que tiene motivos para pedir ayuda, que realmente está en dificultades, que está jodido, como dice la intervención de Lacan, ¿no es cierto? Dice que están dos analizantes de Lacan y lo ve a uno y le dice no, que estoy mal porque me siento mal, entonces lo ve todo perturbado y dice bueno, voy a sacar turno de nuevo, porque se escucha en algo que le dice están dos analizantes de Lacan, entonces uno le escucha algo que le dice al otro y dice bueno, voy a sacar turno de nuevo, entonces va, saca turno, Lacan tenía a los pacientes en la sala de espera y los atendía a veces, varias veces en un día y vuelve al bar y la persona con quien había hablado anteriormente lo nota de un talante más animado, más fresco, todo rozagante, dice ¿qué te pasó? Nada, le dije a Lacan que tenía el sentimiento de estar jodido y qué te dijo me dijo que estoy jodido me dice pero usted está jodido le dice bueno y el tipo ya estaba contento ¿ves? sí claro, tiene razón es decir tengo el sentimiento de estar así pero ya la sanción simbólica que haya un otro que te diga mira te pasa esto te pasa lo demás allá tenés este lío tenés este problema estás atrapado en esto ¿cómo querés sentirte? ¿querés sentirte bien? es decir ya lo pone al sujeto como responsable como como protagonista de su vida cosa que es invaluable para cualquier sujeto que se lo trate con ese respeto con esa dignidad con esa adultez con esa madurez que se lo que se lo humanice ¿entienden? entonces si yo sé que estoy jodido no es lo mismo que yo soy un padeciente víctima que me pasa esto que siempre los otros me hacen lo otro que tengo mala suerte que me pagan poco que me frustro pero que nadie se da cuenta de lo bueno que yo soy toda esa posición neurótica inicial de queja tiene que pasar por un orden de rectificación subjetiva para que el sujeto se localice subjetivamente y se dé cuenta de que hay algo de sí silenciado callado oprimido que va a tener lugar allí que ahí sí lo que él dice va a contar si abrimos un espacio una instancia con el paciente en donde lo que el otro diga donde lo que el paciente diga cuente cuente en términos de sí por supuesto que el sujeto se va a sentir que lo que él dice puede contar puede contar allí puede contar en su vínculo de pareja en sus vínculos laborales en sus vínculos académicos en todos los órdenes de su vida puede valer él puede valer su palabra su palabra vale su palabra es decir el primer acto del dispositivo analítico en estos términos los términos con esta variable que les señalo y que me parece el aporte fundamental de la CAN en términos de clínica que es el deseo del psicoanalista es transmitirle al sujeto que su palabra vale eso es revolucionario para cualquier neurótico si el neurótico con tal de salvar a todo el mundo y de ser bueno es capaz de sentirse el pecador más pecaminoso el peor hermano el peor hijo el peor de todo es decir el desecho de la humanidad todo se carga sobre sus espaldas todo con tal de no perder el amor del otro que lo nombren es el beneficio secundario que encuentra Freud y del cual se encarga de responsabilizar el sujeto también en estas entrevistas preliminares de apóquitos ¿cierto? ¿cuál es tu parte en el desorden del que te quejas señaladora por ejemplo es decir que el sujeto en ese combo de problema aparente sintomatología padecimiento frustración desencuentro y decisión de consultar trae también su goce su beneficio primario su beneficio secundario es decir se queda ahí por algo algún beneficio obtiene pero bueno entonces en ese pasaje de la de esta cuestión llamativa paradojal y siempre enigmática de bueno pido turno pero no sé bien a qué vengo pero nunca hice terapia entonces no sé qué tengo que hacer tengo que hablar de qué le hablo le cuento de esto le cuento de lo otro bueno mire y ahí empieza la asociación libre al establecimiento de la transferencia que va a dar lugar a la entrada en análisis les decía que hay algo que tiene que operar en términos del deseo del psicoanalista que a la vez es lo que representa nuestro desafío y nuestro gusto cada vez que atendemos un nuevo paciente que tiene que ver un poco con este pasaje que señalaba Joseph de sujeto supuesto saber al que sepa no es solamente que fulano me lo recomendó que me parece que capaz que tal vez sino que yo sienta me siente escuchado me sienta que esta persona sabe sabe eso es lo que determina que me va a poder ayudar entonces pensaba yo que que sabe el analista que sabe el analista que va a hacer a la posibilidad de de entrar en análisis se me ocurrieron algunas representaciones en esta en esta en esta pregunta sabe de los mandatos contradictorios de una familia a veces o de ciertos agentes dentro de una familia de los mandatos contradictorios a los que a los que el sujeto está ofrecido sometido o sujetado sabe de la demanda sabe de los roles de los lugares y de las funciones en un sistema familiar que no es lo mismo ser padre que ser madre que ser hijo que ser hermano que ser hermana que sabe de eso sabe de la castración como decía Freud sabe que una vida de acuerdo al principio del placer es inviable es imposible es un imposible por más que el neurótico lo quiera convalidar como algo posible no lo es y sabe de los límites sabe sabe de límites sabe de dignidad sabe de perder sabe de querer sabe de lo importante que es para una persona construir un lugar en el mundo sabe que el neurótico es alguien que siente que no lo tiene por más que idealmente eso parezca que sí es así por dinero por estatus social por prestigio por estudios por títulos por comodidad por confort por cualquier ideal moral cultural el psicoanalista sabe que de nada vale eso si el sujeto no siente que su vida es suya o que su vida de alguna manera está acorde con los términos que él quiere ¿está bien? es decir que el psicoanalista sabe sabe esto bueno no es sencillo transmitir ¿no es cierto? porque seguramente nuestro saber en tantos psicoanalistas es un saber duro ¿no es cierto? duro difícil a ver bueno nosotros estamos escuchando al paciente ¿no es cierto? y cómo se miente a sí mismo en esto en esta ficción en estos ideales o en esta cómo lo ayudamos cómo le damos una mano ahí interviene la cuestión singular de transmitir este saber de una manera justamente que al paciente no le resulte agresivo sino que lo tome como un hecho de de afirmarse en ese primer movimiento de sacar un turno de ocuparse de querer saber de sí claro mi amigo claro claro que tiene motivos para sacar turno claro que tiene motivos para iniciar un análisis a veces las cosas que uno cree son cuestiones ingenuas inmaduras infantiles a veces uno se carga como en su espalda una mochila demasiado pesada o se hace responsable de cosas que no le corresponden para salvar a los agentes que sí son los verdaderos responsables de un drama familiar que se derrumba por todas partes es un paciente que entró hace poquito en análisis y bueno tiene una cuestión relativa a las adicciones entonces él es el hermano mayor tiene dos hermanas menores y bueno las hermanas empiezan a consumir ¿no es cierto? y él ya se siente culpable y se hace responsable de que es por el mal ejemplo que él les brinda es decir en ningún momento se le ocurre preguntar respecto de la trama general cuál es el lugar del padre en esto de la madre o por qué todas las personas en el sistema familiar tienen problemáticas emocionales o se van encerrando o se quedan solos y no pueden hablar con nadie y se deprimen y se desvalorizan y la familia está perfecta la familia es la familia feliz pero cada uno de sus integrantes internamente se derrumba emocionalmente pero eso no importa no porque él entonces bueno todas estas cosas inadecuadas respecto de cómo a veces las personas interpretamos la realidad en términos de nuestro goce y de nuestro padecimiento de alguna manera es nuestro desafío promover que el sujeto poquito a poco se vaya animando a encontrarse con esto bueno esto no es sencillo ¿no? que ver cómo cómo uno va eligiendo la instancia las palabras Freud también decía que que la la transferencia tiene que estar montada tiene que estar establecida tiene que estar ocupando ya una un lugar ahí en el vínculo terapéutico para que para que las interpretaciones sean fecundas para que promuevan consecuencias favorables si no van a promover rechazo van a promover resistencia bueno en el sentido de la resistencia quiero comentarles estamos estamos hablando de los primeros momentos de un análisis los primeros momentos de una terapia quiero contarles también algo relativo a la resistencia en dos casos también en donde se da este principio del tratamiento que es un tema complejo un tema espinoso ¿verdad? relativo a la resistencia dos formas estructurales de la resistencia que quiero que me digan su opinión y las conversemos una vez que yo termine de hablar entonces son dos casos en donde se da este proceso como de inicio de análisis en donde yo voy transmitiendo en las primeras entrevistas preliminares una, dos, tres sesiones no hay un número delimitado de entrevistas preliminares llamamos a entrevistas preliminares al trabajo previo a que se instale la transferencia y a que se dé por formalmente por así decirlo no es formal pero pero sí hay un punto determinante en donde ya de alguna manera sabemos que el paciente ya está empezando a trabajar que empiece el análisis bueno la resistencia es algo también llamativo y paradojal porque puede expresarse en los pacientes que están en transferencia pueden expresarse vestigios de resistencia muy fuertes pero en realidad el paciente está sumamente comprometido con el análisis y por ahí los pacientes que aparentemente son más concesivos más dóciles o más correctos o más diplomáticos o aparentemente más comprometidos supuestamente en realidad en ellos la resistencia es más fuerte eso también hay que tenerlo en cuenta y en este sentido siempre va a jugarse la resistencia así como queremos que ocurra digamos es parte de la misma manera que ciertos componentes hostiles en la transferencia también queremos que ocurra no es que la transferencia hostil en sí misma es algo negativo no si la transferencia es solamente positiva tal vez hay algo que no estamos haciendo muy bien es decir porque la humanidad condensa emociones hostiles emociones positivas así que no es un mal síntoma al contrario entonces en estos dos casos que les cuento hay un factor de resistencia que tiene que ver con el cómo uno de los pacientes bueno sí licenciado está bien estoy de acuerdo con usted me callo mucho tengo que hablar más tengo que animarme a hablar de mi bronca de mi odio de mi rencor de las cosas de las cosas que no me parecen bien estoy de acuerdo a veces soy demasiado bueno a veces soy demasiado concesivo sí es cierto siempre me siento culpable me hago cargo de todo bueno sí licenciado sí sí estoy de acuerdo está bien ahora cómo cómo hago esto que usted me dice esto que usted me dice sí 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 tengo tengo que animarme tengo que crecer tengo que ser un hombre pero cómo lo hago bueno esa es la que señalo una primera resistencia que yo encuentro con mucha frecuencia en la clínica una pregunta una pregunta interesante ¿no? porque claro el sujeto quiere saber ¿no? bueno entonces este es el primer caso de resistencia ahora vamos al segundo caso de resistencia primeras entrevistas mismo planteo por supuesto con la singularidad relativa a a cada caso los significantes relativos a cada caso se ve instalando este proceso de rectificación subjetiva donde invitamos al sujeto a a ocuparse a querer saber a querer interrogar a animarse a afirmarse en su deseo de iniciar un análisis sesiones por adelantado quiero pagar sesiones por adelantado respuesta de la secretaria no cobramos sesiones por adelantado pague usted su próxima sesión bien ¿estamos? entonces tenemos inicio de análisis esta establecimiento de la relación transferencial que les digo que va a ir posibilitando que el sujeto poquito a poco vaya sintiendo que puede poner un poco en orden este caos que lo mortifica que lo destruye que lo lastima que lo hace sentir mal cierta posición escéptica del psicoanalista que sabe de la diferencia entre el problema real y el problema aparente y que no se pierde en toda la cantidad de cosas que un neurótico le va a indicar como la causa de sus problemas y que a la vez lo que va a buscar es apuntalar va a buscar hacer como un fuelle cuando le da al fuego ¿no es cierto? como aventar ese deseo del psicoanalizante de querer ocuparse y lo va a hacer desde una posición por supuesto deseante y conociendo los límites la ley las funciones los roles y conociendo también el valor de la palabra y el valor del sujeto y esto lo va a transmitir y en esta primera instancia donde también se le transmite al sujeto no solo se le da una sanción simbólica a su goce es decir usted está jodido sino que también se lo responsabiliza de alguna manera respecto de por qué se queda allí por qué permite eso ¿eh? ¿cómo se quiere sentir bien si usted permite esto? ¿eh? si usted quiere ser el padre de sus hermanas si usted quiere ser el confidente de su madre si usted quiere ser el hijo que su padre le pide que sea si usted quiere que su esposa si usted lo que hace es vivir para los otros ¿qué lugar queda para su propia pregunta mi amigo? ¿cierto? entonces se le transmite un poco esta idea del beneficio secundario de por qué se queda allí de cuál es el beneficio de su posición infantil que en definitiva siempre el problema neurótico es la dificultad para crecer si no crece es por algo es porque por algún motivo está quedándose en un lugar incómodo inadecuado desvalorizado postergado y esto ya es un tema que le compete y que le ataña a él por lo tanto lo estamos respetando por más que le digamos palabras duras bueno entonces en este contexto decimos que se da como este momento bisagra un momento clave donde de alguna manera nosotros tanto psicoanalistas confrontamos al sujeto confrontamos usemos las palabras que usemos si estos son los ejes que rigen nuestro accionar de alguna manera lo que se produce allí es como un primer encuentro del sujeto con el propio deseo es decir el sujeto ahí ya lo que lo que Miller dice la introducción al sujeto del inconsciente es decir mire acá usted más allá de la queja porque puede ser también un tema un tema de queja así que voy a quejarme o que voy a hacer catarsis no acá usted viene a trabajar a ocuparse a ver qué va a hacer con esto yo lo voy a ayudar lo voy a acompañar pero como le dice el personaje del discurso del rey al rey que lo está atendiendo ni más ni menos que al rey tartamudo le dice mire yo no voy a poder hacer nada por usted que no esté usted dispuesto a hacer por usted mismo yo lo voy a escuchar lo voy a acompañar vamos vamos con su significante ahora usted se quiere ocupar se quiere curar bien bueno esto de alguna manera siempre con matices particulares y singulares se transmiten en estas entrevistas preliminares entonces es frecuente ¿no es cierto? que aparezcan estas estos montos de resistencia quiere decir que estamos moviendo la vispero que algo está ocurriendo en términos emocionales allí que algo está pasando entonces yo les señalaba estas dos formas de la resistencia que yo escucho y que son las que yo he elegido para la presentación de hoy en relación a las entrevistas preliminares la instalación de la transferencia que abre lugar como dice Freud al restablecimiento y a la dirección de la cura Lacan y bueno estas cuestiones contrapuestas mociones es entendible digamos que se que se levanten ciertas mociones hostiles porque de alguna manera tenemos que saber que si si la posición del sujeto ha estado postergada que siempre un neurótico viene a decirnos eso de una u otra forma que su posición de sujeto ha estado postergada que su palabra ha estado callada tenemos que suponer que algo lo ha querido así es decir que hay un orden familiar social cultural que ha establecido ese orden lo que Lacan llama el discurso del amo el amo para cada uno entonces que si nosotros nos vamos a meter por más cordiales amables piolas que parezcamos con el discurso del amo a interrogarlo a destituirlo a cuestionarlo para que el sujeto advenga y si no va a ser color de rosa en nuestro camino y también como somos depositarios de las mociones tiernas y de la confianza también vamos a ser hostiles ¿no es cierto? vamos a ser ese extraño hostil no sé a dónde me está conduciendo es tenebroso es oscuro en realidad lo tenebroso y oscuro no es el psicoanalista sino el deseo de cada quien entonces como el psicoanalista es de alguna manera el representante del deseo de cada quien el psicoanalista muchas veces como dice Lacan ocupa el lugar de tacho de basura y se liga las peores las peores calificativos y todo lo peor lo peor de cada estructura muchas veces lo ligamos nosotros porque el deseo es así el deseo produce angustia el deseo no es algo lindo el deseo es algo todo lo contrario de lindo ahora vivir una vida acorde en los términos del propio deseo y bueno desde mi punto de vista se parece más a una vida tiene que ver con la responsabilidad con hacerse cargo con un nivel de dignidad y de humanidad importante ¿no es cierto? y lograr eso que el psicoanálisis se plantee como el dispositivo que permite que acompaña que promueve y que produce eso a mí me parece un invento fabuloso y bueno más vigente que nunca lo que sí es importante tener presente porque los psicoanalistas somos personas y en tanto somos personas tenemos afectos nos vemos afectados no nos da lo mismo y nos importa nos importa nuestro paciente nos importa también tenemos también nuestro narcisismo y si alguien nos ataca se enoja con nosotros o nos putea o nos insulta o bueno también eso va a tener un impacto ¿no es cierto? no somos robots bueno entonces resistencia como resistencia sesiones por adelantado por ahora concluyo y los escucho a ver qué les parece y por supuesto en relación a esto yo les voy a decir mi opinión me gustaría primero escucharlos conocerlos y a ver qué opinan de estas resistencias en las primeras etapas las primeras instancias del análisis que darán lugar o no al inicio de este análisis de este análisis te Gracias por ver el video.